Música Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video Hoy estoy acompañada por mi papá Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a probar unos dulces de Puerto Rico que me mandó una chica que se llama Yadimar Digámoslo así, que es suscriptora del canal Es una chica también que consume mucho YouTube y pues por cuestiones de la vida nos conocimos y ella me mandó un detallito Ese detallito trae muchos dulces Así que vamos a probar aquí en cámara para ver si nos gustan, si no nos gustan que no creo que no nos gusten Pero pues empecemos, ¿listo? Entonces, bueno, tengo acá estos que dice, creo que la marca es Dulzura Dice sabor caribeño surtido Viene así con los reyes magos Y vamos a abrir Son, o sea, acá es una cajita Mírenla Lo que estoy viendo es que son como de diferente sabor Esta es de semillas de sésamo Este es como de un coco oscuro No sé Estoy inventando porque no sé de qué son Esto parece membrillo ¿Cómo se llama? Bocadillo Bocadillo Panelita de coco Y más coco No, este es coco y piña Ok, bueno, entonces, papi Coja el que quiera Este El de sésamo Semillas de sésamo Sí Ok, yo voy a escoger uno de coco Voy a escoger el de coco y piña Yo pienso que son deliciosos porque en Latinoamérica todo es rico La mayoría de cosas son muy ricas Sí, estos comestibles son casi que universales Entonces, los sabores de verdad son muy deliciosos Esto huele deliciosísimo Huele a coco con piña Como panelita Un delicioso Papi, esas son como las que venden en los dietéticos Esas son como turrones Como la que venden en los dietéticos Como turrones de Parecido a un turrón de ajonjolí Papi, acérquelo Es como una barrita de De semillas de sésamo El chicharrón que le dijo a ti que no se comiera Ay, papi Mejor ya no lo coma más Porque es duro, papi Tipo de coco Pero están Buenísimos Bueno, mi papá va a probar El que parece membrillo ¿Cómo se dice membrillo? Bocadillo Bocadillo Y yo voy a probar este Que es oscurito Que parece como No sé por qué Siento que puede ser una panelita Como de coco quemado Coco Un poquito más oscurito ¿Qué pasó? ¿Ácido? No Uy, no Este está muy delicioso Y pareciera que fuera Terriblemente dulce Pero no es así Venga, tome Cambiemos Pruebe este Y me dice de qué es Porque yo no le siento sabor Coco Ah, este sí es membrillo Tome Uy, no Es que con este No Con este sentí el dulce En lo más Íntimo de la muela O sea, como que Si me penetró el dulce No Pero no está dulce Demasiado pesado para mí O Por lo del blanqueamiento Miren esta otra Esto es enorme Esto dice Premium Quality Carla Sweets Single Snacks Merenguitos Brownies Mantecaditos Galletas de mantequilla Y panelitas de guayaba Las va abriendo Por favor Que se Que se Justifique La tarde Pero Que se Justifique La grabada Entonces Ya lo abrí Lo primero que hay Es merenguitos Merenguitos Como los que Conseguimos Aquí en Colombia Galletitas Pero tan bonito Que viene Empacado Apart Ponquecito Como brownie Bueno Papi Coja uno El Brownie Pero es que Porque no mira Para adentro Bueno Yo voy a comerme Este Que es una Un ponquecito Como Con Bocadillo En el centro Es que me puede comer Medio Como dices Se puede comer Medio Medio Para Para que podamos Compartir los sabores O no Ahora me toca Compartir Ahora se Listo Hija única Compartiendo Jamás En la vida Jamás Delicioso De chocolate Si Es de chocolate Este También está Muy rico Dice Que el centro Es de Guayaba Pero yo No le siento Tanto El sabor A la Guayaba Sino Más A la Masa De La Tortica No Pues Donde No Lo Miren No Me De De Está Rico Pero Está Como Un poco Seco Comparado Con Los Brownies Que come Uno Acá Si Mantecada Se llama Lo Voy a El reguetito Ahorita Para levantar Todo Ok Voy a Probar El Negrito Que parece Brownie Pero dice Que es Una Mantecada Está Delicioso Muy Delicioso No Me parece Seco Me parece Que en el centro Está Suavecito Bastante Suave Tiene un saborcito A chocolate Amargo Merengue Merengue Para completar La cuota De dulce De la De la De la De la semana Está Abajo No Yo voy a probar Galleta Porque Merengue Pues es como Que yo pienso Que es como Igual Al merengue De acá El merengue El merengue Es el merengue Y Y de pronto La galleta Es diferente Es una galleta A mi no me mata El merengue Se pega Harto en los Diez Pero es Para mi Es el típico Merengue Es que se me Destiemplan Los dientes Están estos Que se llaman Pilones Y dice Lollipops Son como Colombinas Y pareciera Que traen Una semilla Adentro Como las semillas De sésamo Entonces Bueno Voy a abrir Papi saque una Vienen empacaditas Muy lindas Pero entonces Como a mi papá No le gusta nada De coco Yo voy a probar Estos Que son Los besitos De coco Listo Dice que es un Macarrón De coco Dice Coco Macarrón No Bájate Muchacha Eso le juega La vida Un diente Papi No lo muerda Papi Yo no se coma Yo no se coma eso No es que no sepa Lo que pasa Es que yo no me voy a pasar El resto de la tarde Chupando esto Por eso Permiso No No Dígame Dígame cuánto vale Y se le paga Y cuál es el problema No Lo que pasa Es que mi papá No puede morder Cosas duras Si puedo Pero no debo Eso Por algo De un tema Odontológico Que le hicieron Hace poquito Entonces tiene que cuidarse De que se le dañe Lo que le hicieron Y mordió Inmediato No es juicioso Ya no hay más Papi No No Cómase una gachita Si No Están Deliciosísimos Miren Estos No tienen Tanto sabor A coco Como tan impregnado Pero saben De todo Lo que comí De coco Siento que Está muy Limpio Muy impecable El sabor Como que Uno a veces Encuentra Dulces Que le ponen Más Como esencia Así como que Levantan El sabor Es con esencias Que no son tan puras Y termina Uno como Hostigado De una esencia Estos no saben Estos no saben Así como mucho A esencia Le hemos dado Todos los paquetes De los dulces A la perrita Y abajo De esta mesa Tiene un regalo De papel ¿Ricos? Si Nos toca ir a Puerto Rico A comprar más Haga la reservación Ahorita mismo Pues eso era Yo creo que no va a salir Tan largo este video Pero no importa Quería mostrarles Los regalitos Que me mandó Yari Mar También me mandó Algunos jabones Y son jabones Artesanales Que ya se les voy a dejar La imagen Aquí en pantalla Los mostré Todo el paquete Vía historias De Instagram Les estuve mostrando Todo lo que la caja Traía Porque no traía Solamente esto Traía otras cosas Que no eran comestibles Los jabones Un café Café molido También venía Una taza para el café Muy linda Les voy a dejar Aquí Y pues si Nos estamos viendo En un próximo video Que Dios les bendiga Muchísimas gracias Por haber visto Por favor denle like Y si ustedes quieren ver Otro video con mi papá Por favor Déjenlo en los comentarios Para que mi papá lea Y nos haga el favor De grabar Porque es Una rogadera Ay Muchacho Toca Toca echarle Si le digo Que le vamos a pagar Un chequecito Entonces dice Que bueno Que lo va a pensar Entonces se programa Este video Me salió carísimo Ya se motivó uno A punta de galletitas También Como fregado Ah No Pobrecito Cuídense mucho Que Dios les bendiga Chao Chao Adiós Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga